A ver, close your eyes. ¿Dónde está? ¿Dónde, dónde? Close, close your eyes. No, ese es brush your teeth. A ver, ¿dónde? Búsquelo, búsquelo. Close your eyes. Close, close your eyes. A ver, ¿dónde? Cerrar los ojitos, dice. ¿Dónde está? Eso, muy bien, Eric, ya lo vi. ¿Quién más tiene la hojita? Ah, ya, muy bien, Ani Calderón, ya le vi. ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿Qué pasó el resto? No tiene la hojita. Eso mandé a imprimir el viernes. Solo era imprimir. Bueno, vamos a otro dibujito. A ver, ¿me ayuda? Yo digo, the teacher says, the teacher says, stamp your feet, stamp your feet. A ver, stamp your feet. Stamp your feet. ¿Dónde está? A ver. Bianca, stamp your feet. En la hojita, busque, stamp your feet. Eso, muy bien, Ani. Perfecto. Ahora vamos a compartir. Eso, muy bien, Paula, Camila. Esto, stamp your feet. Muy bien, este, no sé, el niño de, el niño que está como Eva Cacuango. Muy bien. Mateo, cambiando el nombre. Ya, listo. Ya le cambio. Yo le comparto también la hojita. Aquí está, mire. Ahí está, mire. A ver, vamos a repetir. No prenda el micrófono. Solo le veo la carita y su boquita. A ver. Diga. Vamos, yo le indico dónde estamos. Aquí. A ver. Espera un ratito. Estamos aquí. Y con este. Ya, a ver. A ver, repita. Cambio hair. A ver, le veo los labios. Cambio hair. Indique con su dedito el dibujito. A ver. Cambio hair. Eso, vamos abajo. Brush your teeth. Eso. Vamos abajo. Wash your ear. Wash your ear. Vamos más abajo. Stamp your feet. Diga, repita. Stamp your feet. Muy bien, Bianca. Si le veo la boquita, como dice. Stamp your feet. Vamos acá, arriba. Break your hands. Eso. Vamos acá. Touch your nose. Muy bien. Vamos más abajito. Pat your stomach. Vamos acá. Wig with your toes. Vamos acá. Count your fingers. Count your fingers. Nod your head. Close your eyes. And go to bed. Miren, ahí tenemos todos los dibujitos. ¿Sí? La niña que me estaba llamando, me parece que era Michelle. Michelle, me estaba hablando. Bueno, Michelle, algo quería decirte, pero no se le entendía. Parece que está bajo el internet. Michelle me decía algo. Bueno, no, no dice. Ya, entonces. Vamos. Esta hojita tiene que tener listo para mañana. Los que no han sacado la copia, tener listo para mañana. Esto se envió a través de Educai. Los que no tienen, por favor, revista Educai. En mensajes, ahí está. Bien. Vamos, entonces, ahora con su libro. Abra su librito, por favor. La página. Esta ya hicimos. La cincuenta y nueve. Vamos a la cincuenta y nueve nuevamente. Ya. Abra su librito. Page. Student book. Page fifty-nine. Five-nine. Su librito, por favor. Student book. Student book. No se olvide para mañana la hojita que acabamos de utilizar. Veo que solamente pocos la tienen. Mañana todos, por favor. Ya. Vamos a la página cincuenta y nueve. ¿Listo? Esta ya la hicimos. Vamos a esta. Dice así. A ver. Ya. Listen, circle and match. Escuche, encierre y emparejamos con el dibujito que corresponda. Listo. Ahí va. Aliste su lápiz. Aliste su lápiz. Listo, listo. En la página. Cincuenta y nueve. ¿No fue? Sí, parece que es el internet. A ver. Sí, en la página cincuenta y nueve. ¿No? Ya está. Ya. Erick, Leonel. Listo, ahí va. Tenga la bondad. Va a encerrar. Así como salió. Mire. Vamos a encerrar. Así, mire. Ya. Y luego trazamos una rayita. ¿Ve? Pero vamos a ver si está bien hecho eso. Escuchen. Page fifty nine. Listen for fun. San y retrasamos la rayita, mire, al sol, ¿no? ¿Cierto? Ya. Complete, por favor. Encierre. Atentos. El dibujito donde dice San. Y trace la rayita. A ver, vamos a ponerle. Coja el bicolor para que esté solo con él. La calificación respectiva. Vamos a ver al niño que está trabajando. A ver, le voy nombrando el que está trabajando. El que no está trabajando, no le nombro. Solo el que está trabajando le voy a nombrar. A ver, por acá. Así están trabajando todo ese. Ya, listo. Entonces, vamos a la número dos. Escuche, ¿qué dice la dos? A ver. Tiger. Number three. ¿La número favor? Number three. Queen. Queen. ¿Cuál encerramos? A ver, Michelle. ¿Dónde está Michelle? La palabra es Queen. Queen. Encerramos la palabra Queen. Ahí tiene, Mir. Ahí está. Encierre. Ya dejó la tijera. ¿Y qué estará recortando? Yo no he pedido de recortar nada. No, no tiene las rayitas. Allá están las rayitas. A ver. Mario, trásele las rayitas. Mire. Bien. A ver, vamos a escucharle por acá. A ver, Annie Calderón. Annie Calderón. Cierre el micrófono. Annie. Luego tenemos number five. Escuche. Number six. Snake. Encierre la palabra Snake. El patito de la mitad ha sido, mire, la cinco. Snake. Y trazamos la rayita que corresponde al dibujito Snake. A ver, a ver. Luego me indica por la cámara a ver si ha hecho. Y eso tiene calificación. En este momento le voy a calificar. A ver, vamos a ver quién lo ha hecho. Vamos con la número seis. A ver. Ahí va. Escuche. ¿Qué patito? ¿Qué nombre del patito encerramos? Mire. Raj. Raj. Ahí tiene, mire. Raj. Ahí está el patito. Y ahí está el dibujito. Raj. Raj. Ahora sí le voy a escuchar. Vamos a ver si ha hecho bien. Eh, Apolo. Eric. Apolo, Eric. Present. Tiene el micrófono. Ya, number one. ¿A qué corresponde el número uno? A ver. El dibujito. San. Al San. San. Correcto. San. Y ahí está, mire, el dibujito. Es un sol. San. Aquí está, mire. San. Ahí está, mire. San. Listo. Vamos con Dylan. Armas. Dylan, armas. Dylan, armas. ¿No está? Dylan, armas. Fresh inch. Ah, ya. Number two. ¿Qué dicen las dos armas? Number two. ¿Cuál tenemos? Tiger. Eso. Tiger. A ver, diga. Tiger. Tiger. Ahí tiene, mire, el tiger. Correcto. Siga, Bianca. Vamos con number three. ¿Qué patito encerramos? La matriz. Ajá. ¿Qué patito está encerrado ahí? Queen, diga. Queen. Queen. Y ahí está, mire, abajo. ¿Se ve? Ahí está, mire, Queen. La reina, ¿no es cierto? Ya vamos con Annie Calderón. Annie. Annie. Annie Calderón. Number four. ¿Cuál patito encerramos? A ver. Snake, rabbit o ox. ¿Cuál encerramos? En la cuatro. Rabbit. Correcto. Rabbit, el conejito. Mira, aquí está el rabbit. Rabbit. Muy bien. Siga, Jorge. Campos. Number five. ¿Cuál encerramos? ¿Qué patito encerramos? Tiger, snake o goat. ¿Cuál patito encerramos? ¿Cuál? A snake. Correcto. Snake. Ahí está, mire, el dibujito. Snake. Siga, Eric. Eric Cedeño. Eric. Eric. Micrófono, Eric. Presente. Ok, eso, lo escucho clarito, Eric. Buen micrófono. Number six. ¿Cuál patito encerramos? Toe, quilt o rach. Toe, quilt o rach. Toe. Toe. ¿Seguro? Miren la pantalla, Eric Sebastián. Miren el dibujito, miren, aquí está encerrado. So, quilt o rach. ¿Cuál encerramos? Rach. Eso, rach. Y ahí está el dibujito, miren, la alfombra. ¿No es cierto? Ahora le pregunto, ¿se acuerda cómo lo decíamos? What is this? Y usted me decía, I know, I know, it's a tiger. What is this? I know, I know, it's a rabbit. Veamos entonces. A ver, ¿quién sabe? Yo le apunto aquí, aquí estamos. Mire, ahí está con el, con el puntero lacher. A ver, vamos a preguntarle a Renata. Renata, Renata. Micrófono, Dylan, el micrófono para que hable Renata. Listo, la vista complicada. Renata. Listo. A ver, Renata, a ver, bueno, ahí ya la veo clarito. Renata, aquí donde estoy señalando, mira, aquí con este poquito luz roja. What is this? What is this? What is this? Tiger, diga. Tiger. It is a tiger. Ya, vamos con el de abajo, con el de abajo. A ver, vamos. What is it? It is. It is a rabbit. Rabbit, diga. It's a rabbit. Rabbit. Ya, vamos más abajito. Y ahí tenemos la alfombra, diga. Rock. It is a rock. 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 Ya, más abajito tenemos el sol, diga. It is a sun. Más abajito tenemos la reina, diga. It is a queen. Y más abajito tenemos snake. Y más abajito tenemos snake, diga. It is a snake. Ya, listo. Veamos, ambas. 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 Aprovechamos que estamos ahí. Dylan Ligta, ¿dónde está? Dylan. Aquí. It is the tiger. It is the tiger. La que está más abajito. It is the rabbit. Más abajo. It is the rock. Más abajito. It is the sun. It is the sun. Más abajo. It is the queen. Y abajo el último. It is the snake. Listo. Liam. Vamos con Abigail. Abigail. Y asiéntate, Dylan. Gracias. Yo le pregunto. What is this? Ahí no. ¿Y siéntate? A ver, yo le. Ya, ahí sí. What is this? El que está ahí encerado. What is this? Lion. Lion. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿O tiger? Tiger. Tiger. Tiger, ¿no es cierto? Ese es un tiger. Y nosotros tenemos así encerrado, tiger. Y la línea así, ¿no es cierto? Ya, vamos con el siguiente. Niña chévere. Aquí. ¿Qué tenemos? What is it? Rabbit. ¿Qué? Rabbit. Rabbit. Eso, ahí tenemos, mire, el rabbit. Vamos a la siguiente, usted mismo. ¿Qué tenemos ahí? Ra. Ra. Eso, luego tenemos, ese sí, a ver, ¿cómo se llama ese? ¿Cómo se llama? San. San. Y este de la, esta, esta, esta señora de los dibujitos de cuentos, ¿cómo le llamamos? Princesa. Ya, pero la mamá de la princesa, Queen. 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 Y este animalito peligroso, ¿cómo le llamamos? Princesa. Snake. Diga, snake. Snake. Eso, muy bien. Vamos con Camila Coyaguazo. Camila. 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 Se me fue Camila Coyaguazo. Así ha estado. A ver, Camila. Ayúdeme, por favor, con los nombres. ¿Lista? Ahí va. A ver, la primera. ¿Cuál ha sido la primera? Son. Son. La segunda. Tiger. Tiger, tiger. Tiger. Eso. El que usted me dice es lion, ¿no? Sí, sí existe. Lion. Lion, pero el que tenemos ahí se llama tiger. Siga, number three. ¿Cuál tenemos en la tres? Queen. Queen. Correcto. Qué bien. Vámonos a cuatro. Coin. Rabbit. 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 Eso. Vámonos a número cinco. Number five. Serviente. Snake. 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 Eso. Y la última. Page 59. Rock. Sombra. Rock. Eso. Muy bien. Este es Rock. Mario García. Mario. 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 La primera. A ver, Mario. ¿Qué tenemos? La primera. ¿Cuál tenemos? Sun. Sun. Bien. La dos. Tiger. 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 Bien. La tres. Number three. Queen. Correcto. Number four. Rabbit. Eso. Rabbit. Number five. Snake. Eso. Snake. Number six. Rock. 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 Diga. Rock. Rock. Eso. Muy bien. La alfombra. Rock. Para poner los piecitos. Ok, Mario. Liam. Liam. Que me indicó la hojita del deber primerito. Me indicó Liam. A ver, Liam. A ver, vamos. Number one. ¿Qué dibujito corresponde? Sun. Diga. Sun. Sun. Eso. Sun. Number two. Diga. Tiger. 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 Eso. Bien. Number three. Queen. Diga. Queen. Correcto. Number four. Diga. Rabbit. Rabbit. Eso. Number five. Diga. Snake. Snake. Bien. Y la última. Rock. Perfecto. Ok, Liam. Paula Pilacuán. Paula Pilacuán. Present. Ayúdeme. La primera. Number one. Number one. Tung. Tung. Number two. Tiger o lion. Paula Camila. Tiger o lion. Tiger. Tiger. Muy bien. La tres. Number three. Queen. Diga. Eso. La cuatro. Esa sí sabe. ¿Ves? Facilito. Rabbit. Eso. Muy bien. Number five. Snake. Snake. Eso. Y la última. Para poner los piecitos. Rock. 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 Eso. No se olvide. Para poner los piecitos se llama Rock. Matías. A ver, Matías. Vamos, Matías. Ayúdeme. Number one. Number one. Sung. Sung. Number two. Tiger. Tiger. Number three. Queen. Queen. Number four. Rabbit. Rabbit. Number five. Snake. 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 Number six. Diga. Rock. Rock. Perfecto. Michelle. Michelle. A ver, Michelle. Usted sabe todita. A ver. Ayúdeme. Number one. Sung. Song. Number two. Number two. Tiger. Tiger. Muy bien. Number three. la mamá de las princesas Queen Queen Diga, eso la cuatro, este si sabe Rabbit eso, number five uy, ese animalito que da miedo a ver, ¿cuál es? Serpent Snake 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 eso, y la última Rock Rock, para poner los piecitos Rock, eso, gracias Ada y present present a ver Adaís, vamos con la primera Sun Diga, Sun Repita Adaís Sun La dos Tiger Tiger Number three Queen Queen Number four Rabbit Rabbit Number five Snake Snake Number six Rock Rock Muy bien, a ver Bianca, solita todas, a ver Bianca Present Present A ver, vamos Sun Sun Siga, siga Tiger 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 Siga Queen Queen Siga Rabbit 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 Siga Snake Snake Y la última Rock Rock Es muy bien, no se olviden la hojita que no trajeron el día de hoy, mañana sí, ya la tenemos todos, ¿no? Ahí nos quedamos, gracias Claudita Listo, teacher, bye, bye